Bueno, más chiquitita Chiquitita Tú sabes que te quiero Tú sabes que te adoro Con todo el corazón Chiquitita Yo sé que en este mundo A ti no más te quiero Y jamás te olvidaré Las horas Que paso yo contigo Me siento tan dichoso De estar cerca de ti Tú sabes Tú sabes que te quiero Tú sabes que te adoro Y eres mi único amor Y este es tu águila salvaje Chiquitita 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 Yo sé que en este mundo A ti no más te quiero Hoy jamás te olvidaré Las horas Las horas ¿Qué paso yo contigo ¿Qué paso yo contigo? Me siento tan dichoso De estar cerca de ti Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes que te quiero Tú sabes que te adoro Y eres mi único amor 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 Tú sabes que te adoro